Hola, hoy tenemos una clase de inglés con una película de sopilante, Shrek. Aunque han pasado ya varios años desde su lanzamiento, Shrek y sus amigos nunca pasan de moda. Es una excelente oportunidad para aprender vocabulario relacionado con los cuentos de hadas que tienen lugar en la época medieval y expresiones típicas del inglés formal. Por si es la primera vez que estudias con nosotros, tenemos un método muy sencillo y divertido para que practiques tu inglés. Primero vemos la escena con subtítulos, luego aprendemos vocabulario, expresiones, pronunciación, etc. Y finalmente vemos el video una vez más, sin subtítulos, para que puedas poner a prueba tu aprendizaje. Entonces, ¿listos para la aventura? ¿A aprender inglés? Es un privilegio de ir a seguir y rescatar la hermosa princesa, de la hermosa 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 de la hermosa. Si, por alguna razón, el ganador no es exitoso, el primer jugador va a tomar su lugar. Y así, y así, y así. Algunos de ustedes may die, pero es un sacrificio que estoy dispuesto. ¡Gracias! El turno empezó a la carrera de 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 la carrera. No, 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 no. No, 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 no. En Shrek aparecen muchas palabras y expresiones que provienen de los cuentos de hadas y que son algo anticuadas o muy formales. Por ejemplo, go forth. Go forth es salir, ir adelante. Solemos usarlo en contextos de batallas o guerras. Ejemplos, go forth and conquer that land. The army went forth to battle. The lovely princess Fiona. Princess, princesa. Fíjate cómo nos referimos a títulos de realeza en inglés. King, queen, prince, princess. Lord es también un título de nobleza, aunque muy inferior a un rey o a un príncipe. En Shrek, Lord Farquaad es un noble que gobierna sobre el pueblo de Duló. The lovely princess Fiona from the fiery keep of the dragon. Keep. Keep es un verbo que quiere decir mantener, pero aquí está siendo usado como sustantivo, the keep. En los tiempos medievales, los castillos tenían una fortaleza en forma de torre, the keep of the castle. Cuando Farquaad dice the keep of the dragon, se refiere a que la princesa está encerrada en una torre así y custodiada por un dragón. La historia de la princesa que debe ser rescatada es muy común en los cuentos de hadas. La forma tradicional de comenzar una historia es, había una vez. Once upon a time, there was. Once upon a time, there was a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sort, which could only be broken by love's first kiss. She was locked away in a castle, guarded by a terrible fire-breathing dragon. Many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison, but none prevailed. She waited in the dragon's keep, in the highest room of the tallest tower, for her true love and true love's first kiss. Like that's ever gonna happen. If, for any reason, the winner is unsuccessful, the first runner-up will take his place. And so on and so forth. Champion, campeón o campeona. Winner, ganador o ganadora. Runner-up refiere a la persona o el equipo que obtiene el lugar después del ganador en una competencia. En español diríamos subcampeón. Para runners-up, en plural, podríamos usar finalistas. Fíjate. In the Olympics, an athlete who wins a silver medal is a runner-up. The mayor presented the medals to the winners in runners-up. ¿Notaste que Farquaad se refiere al primer subcampeón? Eso es porque podemos tener muchas posiciones de runner-up. First runner-up, second runner-up y así. A lot of tension. The fourth runner-up is... California. The third runner-up is... Nebraska. My danger here. Hey, we're here. Second runner-up is... Texas. This is it. The moment one of these two ladies will wear the crown. The first runner-up who will have to take the winner's place if for any reason she cannot fulfill her duties is... New Jersey. New Jersey, which means our new Miss United States is Rhode Island Cheryl. Go! Go, go, go! Go, go, go. And it's right here, too. We will see for a talented row. Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, go! If, for any reason, the winner is unsuccessful... Success quiere decir éxito. Podemos obtener dos adjetivos de success. Successful, exitoso, y unsuccessful, no exitoso. Ejemplos, she wasn't successful in passing her exam. His efforts to get a job were unsuccessful. So on and so forth. Las frases so on y so forth son sinónimos. Se usan para indicar que algo continúa de manera similar. En español, así sucesivamente. ¿Notaste algo? Lord Farquaad pronuncia runner-up todo junto. Llamamos a esto connected speech, habla conectada. Significa que dos o más palabras son pronunciadas como si fueran una sola. Los nativos en inglés hacen esto todo el tiempo. Recuerda hacer esto siempre con los phrasal verbs. Estos verbos consisten en un verbo más una preposición. Hay miles de casos en inglés y se pronuncian como una única palabra. Sacrificio, sacrificio. Aquí está siendo usado como sustantivo. Ejemplo, they offered a sacrifice to the gods. Pero sacrifice también es un verbo. Sacrificar, ejemplo, she sacrificed everything for her children. The soldiers sacrificed their lives for their country. Be willing to do something. Estar dispuesto a hacer algo. Ejemplos. I am willing to share the room with her. He's willing to do anything to win. En esta escena, los caballeros son los que están dispuestos a sacrificarse y morir por su señor, Lord Farquaad. The knights are willing to sacrifice their lives for their lord. Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. Ahora bien, la frase, it's a sacrifice I am willing to make, es una expresión que se usa a menudo. Ejemplo, I won't be able to go out much these months, but it's a sacrifice I am willing to make so I can buy a new computer. Claro que aquí Farquaad la usa de manera irónica. Él no irá a rescatar a la princesa, así que no hará ningún sacrificio. Let the tournament begin! Tournament, torneo. Algunas palabras relacionadas son competition, events, match, games. Let something begin es una expresión que se usa para anunciar el comienzo de un evento o acontecimiento. En español decimos que comience el torneo, la fiesta, los juegos, etc. Fíjate. Let the tournament begin! Let the feast begin! Let the competition begin! Let the competition begin! Let the competition begin! What is that? Oh, it's hideous! Oh, that's not very nice. It's just a donkey. Indeed. Hideous. Horrible, espantoso, repulsivo. Puedes usar esta palabra para referirte a una persona o a una experiencia. Ejemplos. She was wearing a hideous yellow dress. The whole experience was like a hideous nightmare. Farquaad dice it's hideous para referirse a la apariencia de Shrek. Shrek probablemente sabe esto, pero pretende que Farquaad se está refiriendo a burro. Oh, that's not very nice. It's just a donkey. Indeed. Indeed. Indeed es una palabra que se usa para agregar énfasis a una declaración. Fíjate. Do you agree? Indeed I do. Was he very angry? He was indeed. Indeed. También puedes usarlo para expresar que algo es correcto. Is this your dog? Indeed. En español usamos expresiones como en efecto, de hecho o claro de maneras similares, de acuerdo al contexto. En esta escena, Farquaad lo usa para remarcar que está de acuerdo. It's just a donkey. Indeed. Knights, new plan. The one who kills the ogre will be named champion. How about him? Knights, caballero. Se usa para referirse a los caballeros de la edad media que luchaban por el rey o por un señor feudal. What kind of knight are you? One of a kind. Ogre, ogro. Un ogro es una criatura fantástica. Have at him. Have es un verbo que tiene muchos significados. Aquí, have at someone quiere decir atacar a alguien. Fíjate, the two boys had at each other. En este caso, Farquaad da la orden a los caballeros de que ataquen a Shrek. En español diríamos a él. Hey, now, come on. Hang on now. Can't we just settle this over a pint? No. All right, then. Come on. Hang on. Hang on es un phrasal verb que sirve para pedirle a alguien que espere o aguarde por un momento. Ejemplos. Hang on, I'm not ready yet. Hang on, I'll be with you in a moment. Hello. Oh, hey. Can you hang on a second? It's the producers over at Mac and Cheese, if you'll excuse me for a minute. Can't we just settle this over a pint? Settle something. Resolver algo. Se usa para hablar de llegar a una decisión o a un acuerdo o terminar con un desacuerdo. Ejemplos. I finally settled my differences with my brother. This argument must be settled now. Many cases are settled through negotiation. Pints. Pinta. Una pinta equivale a medio litro de una bebida. Comúnmente lo usamos para referirnos a la cerveza. Beer. Shrek dice, settle this over a pint. Si hacemos algo como hablar o discutir over a beverage, una bebida, lo hacemos mientras consumimos esta bebida. Ejemplos. I told her about my trip over a tea. Let's talk about it over a coffee. They discussed their plans over cocktails. Para evitar luchar contra todos los caballeros, Shrek ofrece una solución amistosa. Tomarse una cerveza y discutir el problema. ¿No podemos solucionar esto sobre una bebida? No. Bien, entonces. ¡Vamos! Come on. Come on es otro phrasal verb. Puede usarse para alentar a alguien tal como usamos vamos, dale o anda en español. Ejemplo. Come on, Sally, let's dance. Pero también podemos usarlo para provocar a alguien como lo utiliza Shrek of the King. Ejemplo. Come on, hit me with your best shot. ¿Te está gustando esta lección? Pues puedes seguir practicando tu inglés con más series y películas con las otras lecciones que tenemos para ti. ¡Publicamos nuevos videos cada semana! Clique al botón de suscripción y el ícono de la campana para no perderte las novedades. Es fácil y divertido aprender así. La idea es que mejores tu pronunciación, tu vocabulario y tu fluidez en inglés mientras te diviertes y que llegues a entender a los hablantes nativos a cualquier velocidad sin perderte los chistes y sin subtítulos. Veamos la segunda parte de la escena. ¡Extraque! ¡Chiclo! ¡ Hecha! ¡Cag me! ¡Cag me! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Thank you. Thank you very much. I'm here till Thursday. ¡Try the veal! ¡Ah! 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 Shall I give the order, sir? No. I have a better idea. People of Duloc, I give you our champion! What? Congratulations, Ogre. You've won the honor of embarking on a great and noble quest. Quest? I'm already on a quest. A quest to get my swamp back. Your swamp? Yeah, my swamp. Where you dumped those fairy tale creatures. Indeed. All right, Ogre, I'll make you a deal. Go on this quest for me, and I'll give you your swamp back. Exactly the way it was. Down to the last slime-covered toadstool. And the squatters? As good as gone. What kind of quest? Can't we just settle this over a pint? No. All right, then. Come on! Come on! I'll give you a damn about reputation. You're living in the past through my future. Don't do what you want to do as next, huh? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Tag significa etiqueta y también etiquetar. Sin embargo, en este contexto se refiere a algo bien distinto, la lucha profesional. En la lucha profesional solo se permite un competidor por equipo en el ring a la vez. Un luchador puede transferir el estado activo a otro luchador de su equipo palmeando a su compañero. A esto se le conoce como tag. Tag somebody, entonces, quiere decir incluir a alguien en el juego. Burro le pide a Shrek, tag me, para poder participar en la pelea. Chill es una forma contraída de la preposición until, que significa hasta, en tiempo. Ejemplos, we're open till six o'clock. Can't you wait till we get home? Podemos encontrarlo escrito como chill o chill con una sola l. El significado es el mismo. La frase try the veal, prueba en la ternera, es una frase común de los comediantes en clubes de comedia o stand-up. Antes de retirarse del escenario y a modo de saludo, los comediantes recomiendan algún plato del menú. Shrek aquí bromea con que proporciona un buen espectáculo para la audiencia y está usando esta frase como una forma de despedirse. I'm here till Thursday. Try the veal. Shall I give the order, sir? Shall es un verbo que se usa antes que el verbo principal y afecta ligeramente su significado. En inglés los llamamos modal verbs. No se usa muy a menudo hoy en día, salvo en situaciones formales. Sin embargo, sí lo usamos para ofrecer o sugerir algo. El uso de shall lo vuelve más formal y cortés. Fíjate en estos ejemplos de ofrecimientos. Shall I open the window? Shall I close the door? Shall I give the order, sir? Sir, señor. Se usa para dirigirse de forma cortés y respetuosa a un hombre que se considera una autoridad. Aquí, como el caballero está hablando con su señor, utiliza vocabulario formal. No, yo tengo una mejor idea. People of your luck, te doy a nuestro campeón. ¿Qué? Congratulations, ogre. People es el plural de person, persona. People es personas, como en el siguiente ejemplo. There were 50 people at the party. Pero también es gente, personas en general. He doesn't care what people think of him. People want local food. Y además, se usa para referirse al conjunto de habitantes de un lugar, como en este caso. Lord Farquaad dice people of Duloc, para referirse al pueblo de Duloc. People of Duloc, I give you our champion. What? Congratulations, ogre. Congratulations, felicitaciones. La forma verbal es congratulate, felicitar. Ejemplo. I congratulated them all on the results. You've won the honor of embarking on a great and noble quest. Embark. Embarcar. Tal como en español podemos usarlo en sentido de subirse a bordo de un barco, un avión, una nave, etc. Ejemplo, all passengers please embark now. Pero también lo usamos para indicar que comenzamos algo. Un viaje, un proyecto, un nuevo trabajo. Por lo general, indica entusiasmo al iniciarlo. En este caso, en lo que deberá embarcarse Shrek es en una búsqueda. Quest. Quest refiere a una búsqueda larga, de algo que es difícil de encontrar, o a un intento de lograr algo difícil. Ejemplos. Most conquerors have traveled the world on a quest for gold. He is on an endless quest for knowledge. If you really are the Atreyu we sent for, you would be willing to go on a quest? Yes, of course. What kind of a quest? To find a cure for the Empress. And to save our world. Quest? I'm already on a quest. A quest to get my swamp back. Your swamp? Yeah, my swamp. Swamp. Pantano. Ejemplos. A swamp is a low land that is seasonally flooded. The land in a swamp is very wet and soft. Yeah, my swamp. Where you dump those very tail creatures. Dump. Basurero. Aquí está siendo usado como verbo. Dump. Arrojar basura, deshacerse de. Dump es cuando te deshaces de algo o de alguien de una manera poco cuidadosa. Ejemplos. Dump también puede significar terminar una relación romántica con alguien. Ejemplo. Hey Jane, what's up? Hey girl. She dumped me. Kevin dumped me. Where you dumped those fairy tale creatures. Indeed. Fairy tale es una palabra compuesta por dos palabras. Fairy y tale. Tale. Historia. Cuento. Y fairy. Hada. Fairy tale, entonces, es cuento de hadas. Un cuento de hadas es una historia tradicional que por lo general involucra magia y criaturas imaginarias. En Shrek, muchos cuentos de hadas conviven en el mismo universo. Y la interacción de los diferentes personajes hace que sea muy divertida. Fairy tale creatures son criaturas de cuentos de hadas. Muchas de esas criaturas son fantásticas como ogre, dragon, giant, fairy, dwarf, unicorn, witch, wizard. Shrek está furioso porque todas esas criaturas mágicas fueron trasladadas a vivir a su pantano debido a un decreto de Farquaad. All right, ogre, I'll make you a deal. Go on this quest for me and I'll give you your swamp back. Deal. Acuerdo. Trato. Negocio. Decimos it's a deal tal como trato hecho en español. Usamos make a deal para hacer un trato. Fíjate. Very well. Since you're all out of perspective and no one else seems to have it in this bloody town, I'll make you a deal. You provide the food, I'll provide the perspective. Which would go nicely with the bottle of Cheval Blanc, 1947. Shrek hace un trato con Farquaad para recuperar su pantano a cambio de rescatar a la princesa Fiona, con quien Farquaad pretende casarse. ¿Notaste algo? Aparecen dos phrasal verbs con la preposición back. A quest to get my swamp back. Go on this quest for me and I'll give you your swamp back. Get back, recuperar, y give back, devolver. Exactly the way it was. Down to the last slime covered toe stool. Down to se usa para referirse a algo de una manera que incluye incluso la parte más pequeña o menos importante. Ejemplo. Our work must be accurate down to the last detail. Slime, limo, fango, lodo. El limo es una sustancia muy común de encontrar en pantanos. También, si una piscina no se limpia con la frecuencia suficiente, habrá limo creciendo en el fondo. Ejemplo. Slime is a slippery and sticky substance. Toadstool. Hongo, zeta. Más comúnmente usamos la palabra mushroom para hongo. Toadstool es un término que no usamos muy a menudo, excepto en los cuentos de hadas o cuando hablamos de las setas venenosas. Down to the last slime covered toe stool. And the squatters. As good as gone. Squatter. Usurpador de tierras o de vivienda. Refiere a una persona que vive en un edificio o lugar vacío sin permiso. Shrek llama usurpadores a las criaturas de cuentos de hadas que han sido arrojadas a su pantano. As good as gone es una expresión que quiere decir casi como si nunca hubiera estado ahí. Ejemplo. It's been only two days and my salary is as good as gone. No hay una traducción literal para esta expresión en español, aunque podemos asociarla con expresiones como, dalo por perdido. What kind of quest? Recuperar su pantano será una difícil prueba para Shrek. Y es tiempo de que tú también te pongas a prueba. Miremos el video de nuevo. Presta mucha atención esta vez porque no habrá subtítulos. ¡Ese campeón tendrá el honor! ¡No, no! ¡El privilegio! ¡Vamos y rescatar a la hermosa princesa Fiona! ¡Vamos y rescatar a la hermosa princesa Fiery Keepa de la Dragon! ¡Si por algún motivo el ganador es un futuro, el primer campeón tendrá su lugar! Y así, y así, y así. Algunos de ustedes may die, pero es un sacrificio que me gustaría hacer. ¡Vamos! 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 No es muy agradable. Es solo un hielo. Sí, sí. Knights, nuevo plan. El que mató el ogre... ... será llamado campeón. ¡Tabla de él! Oh, hey, ahora, vamos. ¡Hang ahora! No, no, no. Can't we just settle this over a pint? No. All right, then. Come on! Lo, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Machias! ¡Tag me! ¡Gracias! ¡Hang! ¡Gracias! ¡Há! 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 ¡Ya! ¡The champ! ¡Give her the champ! ¡Há! 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 ¡Oh! 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 ¡Há! 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 ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡I'm here till Thursday! Try the veal! ¡Há! Shall I give the order, sir? No. I have a better idea. People of Duloc, I give you our champion! What? Congratulations, Ogre. You've won the honor of embarking on a great and noble quest. Quest? I'm already on a quest. A quest to get my swamp back. Your swamp? Yeah, my swamp. Where you dumped those fairy tale creatures. Indeed. All right, Ogre, I'll make you a deal. Go on this quest for me, and I'll give you your swamp back. Exactly the way it was. Down to the last slime-covered toadstool. And the squatters? As good as gone. What kind of quest? Mandrake, or Mandragora, is used to return those who have been petrified to their original state. It's also quite dangerous. The Mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. Excellent. Ten points to Gryffindor. And for all the masssemus, try tomarize and tie the moon running back. As we banked one of our shops we have, we have aア plays, If you think we're in a bar, we have reached the平 to complete the Credit Union and push them to the project. Gracias por ver el video.